y para la policía ahora lo que dice la indicación es que está segura por aquí por el proyecto porque ya tenemos rato buscándolo ya no se preocupa que su celular va a aparecer sí o sí pero que parezca porque no tengo una semana no se preocupe confía en mí y ahora como yo voy a conseguir mi teléfono, yo que no tengo ni una semana con ese teléfono, por eso no se va a quedar si yo voy para la policía ahora. Wow, aquí soy yo mi idea. Iphone 2, este lo salgo yo a vender ahora, y este me sirve para salir a beber, en lo que sea lo voy a disparar. ¡Geralt! 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 ¡Ey! ¡Cachique! ¿Tú lo que estás jodiendo? ¿Jodiendo con paca ahí? No, estaba ahí, tú sabes, tirado en la cama, tú dime a ver. Tranquilo viejeto, mira hermano. Yo te traje aquí un teléfono que mami me mandó. Sí, el Iphone 12 viejo, el chiquito, yo le dije a mami que no me mandara esa vaina, y agarró y me lo mandó, y yo no utilizo eso, porque sabe que lo que yo use Samsung, yo no entiendo eso de Iphone viejo. Entonces... Pero es un celular bueno. No loco, yo lo estoy vendiendo, ese teléfono cuesta como 50 mil pesos, pero si tú da muchos mil pesos, porque está bloqueado, mami me dijo mami que ya habla de bloquear. Tú me lo vas a vender, tú quieres venderme ese teléfono. Sí, da muchos mil pesos por él, pero nada más tiene que, está bloqueado, tiene que llevarlo a desbloquear, como 5 mil o 6 mil pesos cuesta, ya tú sabes, el teléfono cuesta 50 mil pesos, con el desbloqueo te viene saliendo como en 13 mil pesos. Es que yo no entiendo esa vaina, me gusta utilizar mi Samsung y mi teléfono, usted entiende, por eso es complicado, yo entiendo esa vaina. Hermano, que te está aprovechando de mi hijo hijo. Es que no, coge 6, es que tú no sabes, ok, 5 mil para desbloquear, lo que sabe uno si no se puede desbloquear un ejemplo después. Tú te está aprovechando de mi hermano hijo, porque este teléfono cuesta 50 mil pesos. Pues está bien, dame esos 6 mil, porque yo lo que quiero es bebé. Y el forro, ¿te lo va a llevar también? Hasta con el forro, pues dame 200 por el forro por lo menos. No, no, déjame el forro también, porque ajá. Te está aprovechando de mi hermano, un teléfono de 50 mil pesos. Pero está bien, dame los 6 mil, ¿qué voy a hacer yo? Es que tú lo que quieres es bebé, yo te voy a dar esos cuartos, porque ajá. Para que tú te vayas a beber. No digas nada, que mi hermano no se puede enterar de eso y que yo lo vendí. Máralo ahí bro, 6 mil. Ya, y sin devuelta y sin nada, no quiero decir que venga ahorita y que cambiaste de idea. No, ya, ya lo vendí. Bueno, está bien. Hermano, me mataste, pero está bien, ¿qué voy a hacer yo contigo? Está bien, está bien, está bien. Que esto no salga entre nosotros dos. No, eso no la mataste a nosotros. De los 20 mil pesos que yo te estaba contando, él se fue a Pepepaña. No es el tipo así siempre. Pero yo tengo gente que le frenan, yo sé que él va a venir al patio algún día, loco. No, ese tipo lo vamos a ganar. ¿Qué es lo que es de los míos? ¡Hey! ¿Cuánto tiempo? ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Tranquilo aquí, muchachos. Qué bueno. Chequen la grasita que conseguí ahora mismo. Está duro ese, ese colorcito. Está bonito. Ahí con 12, nada más no de ustedes solamente. ¿Cuánto tú lo conseguiste? 6 mil pesos. ¿Cómo así? Yo di 50 por eso. ¿Por qué ese 6 mil? ¿Cuál es la diferencia? 6 mil fue que maté un loco allí que le mandan ese teléfono a la mamá de para afuera. Eso está raro. Y el de que no sabe eso es lo que le gusta el teléfono. Eso te fría a los 50 y pico, eso está raro. Ajá, si a él no le gusta eso, quería dinero para beber, yo se lo compré. Yo no confío en eso. Yo no confío en eso. Como amigo, yo no confío en eso. Hay un maco. Hay un maco. ¿Por qué? Ustedes lo que están envidiosos es porque yo tengo este celular ahora. Está bien. Valle con Dios, ¿no? Envidiosos es lo que ustedes están. Valle con Dios. Ni voy a hablar con ustedes hoy. No hable más. No, yo creo que están envidiosos. Como yo me empiezo por un iPhone 2. Es un maco. Es una cosa que está cara. Es una cosa que está cara. Es una cosa que está cara. Y si me lo han llevado el loco, ese con su teléfono, él piensa que tiene gran vaina, que lo retreguen y se le tiene discriga. Un bobo. Tu veras. Ellos lo que están envidiosos es porque yo compré este celular así y ellos creen envidiosos, porque como ellos no encuentran oportunidades así, lo que están envidiosos. Pero yo voy, yo voy para la avenida con mi celular hoy. No tengo que ver. Yo creo que están envidiosos. Aquí ya el celular. Mira, lo que me dice la indicación es que está cerca el celular por aquí por el play. Sí, sí, porque ya tenemos rato buscándolo ya. No se preocupe que su celular va a aparecer, sí o sí. Espero que aparezca porque no tengo ni una semana con ese teléfono. No se preocupe, confíe en mí, confíe en la autoridad, confíe que yo lo voy a encontrar el celular. Sea como sea, mire. Está cerca por aquí el celular, está cerca. Mira el puntito donde está ahí. Sí. Oiga, esto es perfecto esto aquí. Oye, este ratreo no nos falla. La ubicación no nos manda aquí en esta casa supuestamente, ¿verdad? Estoy investigado ahora. Saludos, buenas tardes. Buenas. Saludos. Saludos. Hola joven, ¿cómo está? Dígame, caballero, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien. ¿Me permite su celular, por favor? Claro, claro, no hay problema. Ah, pero mire, ese es mi teléfono. ¿Ese es mi teléfono? ¿Ese es mi teléfono? ¿Ese es mi teléfono? ¿Ese es mi teléfono? Escúchame, señores, haga silencio, haga silencio. Ese teléfono fue ratado, ese teléfono se lo robaron a ella y... ¿Fue de todo lo robó el teléfono? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo compré ese teléfono. ¿Cómo que yo se lo compré? Yo se lo compré un amigo mío, ¿cómo que fue retirado y cómo que fue robado? Ese teléfono yo lo compré. Usted, no me diga que usted compre nada. El teléfono lo encontramos, en la mano suya fue. ¿Usted? Ese teléfono yo lo compré comando. Usted queda arrestado. ¿Pero por qué? Yo solamente compré ese teléfono. Alante, ve. Usted quedará arrestado. ¿Usted tiene el hecho con abogado? No, solamente compré ese teléfono. Muévanse, muévanse, en el silencio, lo dije. Jefe, pero es que usted no entiende. Yo compré ese teléfono, jefe. Eso dicen todos los que son inocentes. ¿A que lo encontramos con la mano en la masa fue usted? Que yo no tengo la culpa de que yo se lo haya comprado a alguien que lo haya robado. Yo solamente compré ese teléfono, jefe. Cuando lo tengo yo, haga silencio ya, que no derecho a un abogado. Yo solamente lo compré, jefe. Tiene que declarar su inocencia ayer al destacamento. Haga silencio ya. Hey, mi gente. Como acabamos de ver en este video, estos son casos que pasan en la vida diario a diario. A veces queremos andar buscando economía y queremos comprar algo que estamos claros que no cuesta ese precio. Simplemente porque a nosotros nos gusta lo fácil. Mira cómo terminó este joven preso por estar comprando algo que él sabía que no costaba lo que valía. Terminó comprando un teléfono robado, un teléfono que no era de él. Yo espero que cada uno de ustedes que vea nuestro contenido, reflexionen y para que nadie caiga en esta trampa ni en estos trucos. Como este joven que terminó preso, va a terminar pagando la condena de otro por querer lo fácil, por querer vivir lo más sencillo. Él pensó que le estaba engañando al otro cuando el estafado y engañado era él. Yo espero que si este video les gustó, les den like, compartan y deja tu comentario. Que es muy importante para nosotros seguir haciendo mensajes reflectivos como estos para cada uno de ustedes que ve nuestro contenido. Espero que se encuentren bien. Papá Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.